Capítulo 19. Esperando un paraíso. La rubia apenas pudo conciliar el sueño y se levantó cansada, triste, sin apetito y sin energías. Tuvo que hacer un esfuerzo extra para bañarse y arreglarse para el trabajo. Toda la noche pensó en la abuela Gray y extrañó a Albert. Él era su fuente de energía y paz. ¿A quién recurría si él no estaba cerca? Muy decaída, se fue al hospital a trabajar. ¿Quién es? Preguntó el subdirector del escritorio al escuchar la llamada a la puerta. Soy Candy, Dr. Leonard. Pasa. La enfermera entró y le entregó un sobre grueso. Aquí tiene, Dr. Leonard. Creo que esto cubre la cuenta del hospital de la abuela Gray. Si hace falta, yo lo iré pagando poco a poco de mi salario. El médico abrió el sobre y vio su contenido. Era muchísimo dinero en efectivo. ¿De dónde sacaste tanto dinero, Candy? Dijo poniéndose en pie, alarmado. Tuve que vender algunas joyas que eran de mi pertenencia. ¿No habrás hecho algo indebido, verdad? Estaba sinceramente sorprendido. No. Yo tuve que vender joyas que la familia Andy y otras amistades me regalaron durante todo el tiempo que fui parte de su familia. ¿De qué me servirían a mí? Era mejor poner ese dinero en buen uso, ¿no lo creé? También dos de mis hermanos me ayudaron. Sonrió graciosamente. El médico quedó impresionado por su generosidad. Está bien. Aceptamos el dinero. Eres bondadosa, Candy. Te admiro. Gracias, Dr. Leonard. ¿Me puedo retirar? Claro. Candy se sintió complacido de haber podido ayudar a la abuela Gray. Se imaginó el rostro sonriente de Dorothy, quien había vendido todas las joyas. Cuando le había pedido que hablara con su hermano, Tom, quien ahora era un vaquero millonario. Inclusive, Jimmy se había enterado. Los Carbri también habían donado dinero. Carrite. La rubia visitó a la abuela Gray muy temprano y la vio cansada. La anciana abrió levemente los ojos y le sonrió. Candy le devolvió la sonrisa y le dio un beso en la frente. Le acomodó mejor el cabello. Después le sirvió el desayuno a sus pacientes. Alrededor de las once de la mañana, Candy vio que los familiares de la abuela rodeaban la cama y lloraban. Se acercó. El hijo mayor de la anciana levantó la cara y con la cabeza le indicó a la señora. Había muerto. Candy sintió su corazón quebrarse en mil pedazos. Salió rápidamente del salón y corrió llorando por los pasillos del hospital. Se encontró al Dr. Cleary y, entre lágrimas, le dijo a la abuela, la abuela está muerta. Él abrió sus brazos y ella los aceptó angustiada. Él hacía todo lo posible para consolarla, pero Candy tenía demasiados sentimientos reprimidos y no podía dejar de llorar. La abrazaba con el amor que su corazón le dictaba y con delicadeza para no hacerle daño con fuerza de sus sentimientos. Se había enamorado tanto de ella, tiernamente recostó su rostro sobre la cabeza de la joven y apretó suave entre sus brazos. Ninguno de los dos se percataba que a lo lejos un par de penetrantes ojos celestes la observaba. Albert notó un segundo en acercarse. Al principio no supo qué pensar al ver a Candy en los brazos de aquel hombre, pero igual se aproximó con pasos decisivos y mirada fija en la pareja. Cuando estuvo cerca, se alarmó al ver a Candy llorar inconsolable. Albert y Dylan hicieron contacto visual. El doctor recordó que ella amaba a Albert. Renuente y con todo su pesar, lentamente se separó de ella, la tomó por los hombros y giró el pequeño cuerpo levemente. Ella vio el rostro de Albert y se arrojó en sus brazos instintivamente. Finalmente, su príncipe aparecía. Lo necesitaba tanto. Mientras tanto, muy desconsolado, el joven doctor lo dejaba solos. Apenas podía hablar por el llanto, pero le dijo que la abuela había muerto, que lo necesitaba. Albert dejó que Candy llorara en sus brazos. Ella lo abrazaba por la cintura y se refugiaba en su pecho. Él la consolaba con caricias en el cabello y dulcemente le limpiaba las lágrimas con la llama de sus dedos. Le decía que todo estaría bien, que él la cuidaría. Ella trató de controlarse, pero le hizo falta el aire. Su cuerpo comenzó a vibrar de los nervios y se puso helada. Él se alarmó y al instante sintió como el frágil cuerpo se desvanecía lentamente entre sus brazos. Candy, cuando Candy despertó, se encontraba en una de las camas. Del hospital. Nuevamente sintió una gran tristeza en su corazón y las lágrimas comenzaron a brotar. Vio a Albert sentado en una silla, a la par de su cama. Albert emitió sollozando. ¿Cómo te sientes? Preguntó poniéndose de pie y tomándola de la mano. ¿Qué me pasó? Te desmayaste. Has estado dormida un buen rato. ¿Te dieron? Un fuerte calmante. El joven apartaba delicadamente algunos flecos de la frente. La quería como mi abuela, mi única abuela. Era dulce y buena. Chish. Cálmate. No llores más. Trató de callarla, limpiándole las lágrimas. Necesitas estar tranquila. Me duele tanto su muerte. Te necesité tanto estos días. Te extrañé tanto. Continuó llorando. No llores más, pequeña. Te llevaré a casa y te cuidaré. ¿Puedes caminar? Sí. Solo me siento un tanto mareada. Yo te ayudaré. Vamos. Cambia. Le ayudó a ponerse de pie. Luego salió del cuarto y después de un rato la encontró lista. Por los pasillos la llevaba abrazada. Por los mareos que sentía debido al sedante en el auto, la acercó a su cuervo para que se apoyara en él. Ella reclinó su cabeza sobre el fuerte hombro y se sujetó su brazo. Al llegar al edificio, Halbert la ayudó a salir del auto. La cargó en sus brazos y subió las escaleras hasta el apartamento. Sacó su llave del bolsillo y como pudo abrió la puerta. Entró a la habitación de Candy y suavemente la colocó en la cama. La cubrió con sábanas y le apartó el cabello de la frente. Candy, voy a traerte tu pijama. Cámbiate y mientras tanto haré algo rico de comer. ¿Te parece? Dijo sonriendo tiernamente. Candy se quedó callada viéndolo fijamente a los ojos. Solo en ti encuentro la paz que necesito. Dijo sinceramente y con dulce mirada. Él le sonrió tiernamente. Halbert le dio un lindo camisón color ocre y salió del cuarto hacia la cocina. En la mesa del comedor el joven vio un sobre blanco. Lo tomó y vio al remitente. Michael Lambert desde New York. No sabía qué pensar sobre la amistad de ellos y prefirió dejar la carta donde estaba y no mencionarlo. Después de un rato, Candy comenzó a oler ricos aromas provenientes de la cocina y aunque un poco mareada y somnolienta. El olor la reanimaba y decidió seguir el olor que la atraía. Te iba a llevar la comida a la cama. Ya casi está listo. Siéntate por favor. Candy obedeció. Oh, olvidé la carta de Michael. Dijo tomándola. No hubo comentario de parte de Halbert y quiso cambiar el tema. ¿Cómo me gustaría que todo fuera igual que antes cuando tú vivías aquí? Dijo ella sonriente. Muchas cosas han cambiado desde entonces y de eso quería hablar contigo. Pero hoy no es el día oportuno. Tienes que recuperarte, dijo el joven. Terminaba el platillo. ¿A qué fuiste al hospital? Siempre apareces cuando más se necesito, añadeó sorprendida. Necesitaba hablar contigo con respecto a la otra noche. Candy se penó y se hizo pausa. Pero no hablaremos. Hablaremos después. El joven sirvió la cena. ¡Mmm! Huele delicioso. Ahora que recuerdo. Nunca te vi cocinar en Letwood. No. A Gladys no le gusta que nadie le invada su cocina. Pero cuando voy a la casa de campo, me gusta cocinar ahí. El rubio tomó asiento a la mesa. Me gustaría que un día fuéramos juntos de nuevo a la casa de campo. Quiero que todo vuelva a ser como en Letwood. Entre tú y yo, exclamó sonriente. Me gustaría, respondió sonriente. ¡Mmm! Delicioso. Candy se obreba ansiosa su comida. Despacio. Come poco. Sí, es que no comía en todo el día. Después de comer, Albert recogió los platos y lavó mientras Candy iba al tocador. Cuando ella regresó, él terminaba de secarlos. Voy a tomarme un té y luego me acuesto. Hizo una pausa y se le escapó un pequeño bostezo. Tengo muchísimo sueño. Son los calmantes. Es tarde. Están preocupados en tu casa. No pienso irme. Esa noche me quedaría aquí. Sí estás de acuerdo. Terminada de guardar los platos y volteó a verla. No te dejaré sola, dijo mientras guardaba en él. Último. Este también es tu apartamento, emitió con una sonrisa melancólica. Aunque sea solo por una noche. Todo será como antes. Albert vio que su pequeña tenía los ojos pesados por el sueño. Perdón, tengo tanto sueño. Creo que voy a dormir como una piedra esta noche. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor porque estás aquí. Otro pequeño bostezo. ¿Sabes? La abuela fue muy especial para mí. Sus ojos se cerraban. Vivía en los parques de la ciudad. De la claridad de las personas. Solamente ella vivía de la caridad. De nuevo los ojos de la rubia se cerraban. Sentimos que nos conocíamos de toda la vida. Albert sintió que si no la abrazaba, ella se desmanecería en cualquier momento y la abrazó. Cuando la chica sintió la calidez de los fuertes brazos, la abrazó por el cuello. Cerró los ojos y se quedó dormida sobre su pecho. Albert la recibió y cargó en brazos. La llevó a la habitación y la acostó suavemente en la cama. La cubrió delicadamente con sábanas. Se sentó en una silla a la par de la cama y escuchó como su pequeña hablaba en sus sueños. Abuela, gracias. No, abuela, no. Decía angustiada. El joven se sentó en la cama y tomó una de las pequeñas manos entre las suyas. Besó la mano y contempló mientras dormía. Estudiaba maravillado cada parte de su rostro. Se detuvo en las diminutas pecas de la respingada nariz. Eran tan lindas y graciosas. Con una sonrisa en los labios, las tocó con un dedo índice y con su imaginación besó cada una de ellas. Luego sus ojos bajaron por los sensuales labios una y otra vez. La besó en su mente. Escuchó que se lamentaba en sueños y comenzaba a llorar angustiada e intranquila. Se acostó a la par de ella de costado para consolarla. Puso un brazo en la pequeña cintura. Al instante ella giró su cuerpo hacia él, abrazándola por la cintura y escondiendo su rostro en el fuerte pecho como si lo hubiera estado esperando. Él le acariciaba el cabello tiernamente y susurraba al oído como si fuera una niña. Ella se calmó casi de inmediato y despedió un rato total silencio. Él también quedó profundamente dormido. Mucho más tarde, ya cerca de la madrugada, Candy se despertaba lentamente al recobrar los sentidos. Sintió los fuertes brazos rodeándola y se sorprendió. Levantó su cara y vio la angelica al rostro del hombre dormido. Pensó que era inapropiado estar así tan juntos en su cama, pero dejó de vencer por el amor y prefirió ignorarlo. Pegó su rostro en el fuerte pecho e inhaló profundamente. Para llenarse, delicioso aroma a maderas que desprendía aquel maravilloso cuerpo. Luego vio nuevamente el bello rostro de su amado para asegurarse que no era un sueño. Y con su imaginación le besó los labios. Vio cuidadosamente las largas y curvadas pestañas negras de bien delineada nariz. Las anchas cejas color café eran más oscuras que el cabello rubio dorado de su cabello. Pensó. Escuchó la respiración. Una respiración lenta y constante. Y sintió el tibio aliento en su frente dándole calidez. Vio los pómulos anchos tan varoniles. Luego, de nuevo sus ojos se posaron en aquellos labios imaginariamente lo besó otra vez. Cerró sus ojos, se aferró al fuerte pecho y se quedó profundamente dormida. Horas después el rubio despertó lentamente y vio que estaba en la cama de Candy con ella en sus brazos. Percibió los pequeños brazos rodeándole el tibio aliento de ella en su pecho. Sintió su corazón apretarse de amor. Aspiró el delicioso aroma a rosas que desprendía de aquel maravilloso cuerpo de mujer. Acarició los rusos rubios y luego le dio un beso en la frente. Quería quedarse pero entendió que era mejor retirarse y lentamente se separó de ella. Luego se quedó de pie viéndola. Si tú supieras, Candy, que al estar entre mis brazos de esa manera, te hizo mi novia. Minutos después, Candy se despertó y no sintió los brazos de Albert. Vio el espacio donde le había dormido amorosamente y se acostó encima para oler su aroma todavía impreso en las sábanas. Después de un rato sintió el olor a comida que la llamaba insistentes y se imaginó que él ya estaba preparando el desayuno. Se levó la cara, se pilló los dientes y buscó a Albert quien efectivamente cocinaba. Buenos días, Albert, dijo muy sonriente. Buenos días, Candy, contestó a media sonrisa. Terminando el platillo, ¿dormiste bien? No le diría cómo lo vio dormido a su lado. Mejor que nunca, dijo sonriendo ampliamente recordando la noche juntos. Tengo que bañarme e irme a trabajar. Ve, mientras tanto yo termino en la cocina. Sí, gracias. Ambos hicieron sus quehaceres. Ella se bañó y se puso su uniforme de enfermera. Él llevaba puesto un pantalón negro con camisa de vestir color gris. Después de un rato ambos desayunaban juntos. Candy, ¿cómo te sientes? Preguntó antes de tomar un sorbo de café. Mejor, gracias, respondió antes de saborear la comida. ¿Cuándo es el funeral? ¿El viernes me acompañas? Por supuesto, pequeña. Será a las once y treinta de la mañana, habló entre mordiscos. Candy, el doctor Lennar me dijo que tú pagaste la cuenta del hospital y el funeral. Voceó llevándose la comida a la boca. Es un tanto indiscreto el doctor Lennar. La chica frunció el ceño al tiempo que tomaba un sorbo de café. Fue muy bondadoso de tu parte. Ella fue lo más cercano que he tenido a una verdadera abuela. ¿De dónde sacaste el dinero? Dijo sin rodeos. Candy dejó de comer y buscó la mirada celeste e inhaló para tomar valor. No le digas a la tía abuela, pero tuve que vender algunos de los regalos que ella me dio. También algunos de Annie, Archie y Patty y algunos tuyos, Albert. Tenía una expresión de culpa en el rostro. Perdóname, pero tenía que hacerlo. También Tom y los Cargillard ayudaron. ¿Los Grey? Son muy pobres. Ellos no podían pagar la cuenta. Yo querías ayudarlos. Tení... Candy. ¿Por qué no recurriste a mí? Habló un tanto molesto al tiempo que le tomaba la mano. Debiste decirme, yo pude ayudarte. ¿Fue suficiente? Sí. Y alcanzó para pagarle un modesto funeral. Además, yo no puedo depender siempre de ti, Albert. Tú has sido muy bueno conmigo, pero ya no soy una Andri. Tom y Jimmy son mis hermanos. Hizo una pausa. Y tristemente, bajó el rostro. Tengo que acostumbrarme a no depender de ti. ¿Algún día tú te irás de viaje? ¿O algún día estaré sola? ¿Algún lado? Como siempre lo hacías antes. Candy puso los cubiertos sobre el plato. Lo tomó y caminó hacia el lavamanos. Albert la siguió. Tomó a Candy por las manos y se vieron fijamente a los ojos. Candy. No me iré a ningún lado sin ti. Porque eres lo que más quiero en el mundo. La rubia abrió sus ojos enormemente. En este apartamento aprendí a quererte más. Con tus cuidados, atenciones, tu preocupación por mí, la cercanía, tus lágrimas. Por mí, tu bondad, tu compasión por los demás, tu alegría, dulzura, tu belleza. Hicieron que te quisiera. Hizo una pausa recordando tiempos pasados. Aunque no recordaba ni siquiera mi nombre, me sentía tan bien contigo que no necesitaba recobrar la memoria. Cuando me recuperé, supe que te amaba desde hace tiempo. Te quiero desde que te vi en Londres. El primer paso era dejar de esconderme y quitarme el disfraz. Lo demás vendría a su tiempo. Ambos se vieron intensamente a los ojos y sonrieron tiernamente. Cuando recupere la memoria, sí, la recuperaste. Cuando yo recuperé la memoria, también entendí que tú eras aquella niña que conocía en la colina de Pony cuando tenía 14 años. El joven acariciaba la suave mejilla con el dorso de su mano. Me dijiste que a los seis años conociste tu primer amor, tu príncipe de la colina. Más tarde descubrí que él era yo y sentí la necesidad que lo supieras. Ese día marcó toda mi vida. Después de se devolver a verte, dijo entre lágrimas recordando, cuando los Ligan me trataban mal, tu recuerdo me fortalecía. Luego conocí a Anthony, pero nunca me olvidé de ti. Inclusive cuando fui a Escocia lo hice con él solo a propósito de conocer las raíces de mi príncipe. Dejaste una linda impresión en mí. Me gustaste mucho ese día. Y tú a mí. Albert se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Y se volvieron en un tierno abrazo. Quiero que nos acerquemos más, Candy. Que me conozcas mejor como... No como un amigo o tutor, sino como alguien que te ama. Dijo separándose y tomándola por las manos. Pero no quiero presionarte. Solo quiero que estés segura de tus sentimientos. Y... Que hayas superado tu pasado. Estoy segura de lo que siento por ti. Veo algo en tus ojos que no sé qué es, dijo tomándola de la barbilla. Tal vez no has cerrado ese capítulo de tu vida o tal vez todavía... Añadido soltando lentamente la pequeña barbilla. Estoy segura que no, interrumpió rápida tomándole la mano de nuevo. Entonces no sé lo que hay en tu mirada. Pero deseo que llegues a amarme. Y que algún día... Si deseas... Mi esposa para toda la vida. Candy casi se desmaya. No sabía qué decir. Solo sentía su corazón desbocado y sus lágrimas correr sin cesar. Lo veía... Intensamente. Tan intensamente a los ojos. Y con voz quebrada dijo... Albert... Yo... Tú... Conoces mis orígenes. La sociedad en la que vives te va a criticar porque soy huérfana y fui sirvienta. Te harán la espalda la tía. Hablará del linaje. Esclamó bajando el mentón. No bajes el rostro, mírame. Dijo levantándole levemente la barbilla. Candy... Te amo. Me conoces mejor que nadie, pequeña. No necesito ni dependo de la aprobación de nadie y la tía abuela ha cambiado. También tengo mi propia fortuna. Hizo una pausa y tomó por los hombros. Pero por si alguna razón lo perdiera todo, yo trabajaría para ti y nuestra familia. Solo te necesito a ti a mi lado. Eres lo más importante en mi vida. Nada más me importa. Grace... Es una amiga. Una amiga invitada de la tía. Emitió acariciándole una mejilla con el dorso de la mano. Llegué a pensar que te gustaba. Es muy atractiva, pero... Me gustas más tú. Mi corazón te pertenece. No hay espacio para nadie más. Albert... Habló tierno con media sonrisa. La otra noche, cuando te dije que no vinieras más, fue a un error. Perdóname. Habló poniendo su mano sobre la mano. Y le acariciaba la mejilla. No podría dejarte. No es una amistad que se pueda terminar en un momento. Perdóname tú por lo que dije. Te quiero, Albert. Te quiero. Candy se arrojó a sus brazos llorando. Ojalá algún día puedas amarme, Candy. Me harías el hombre más feliz del mundo. Pero yo... Yo te amo. Quería decirle, pero... No pudo. Me ha confesado su amor. Amar de nuevo. Candy. Es tarde. Lo amas. Decía una voz. Una serie de pensamientos y sentimientos la golpearon bruscamente de repente. Amor equivale a dolor, angustia, agonía, fracaso, partida, New York, Terry, Susana, suicidio, pérdida, las escaleras de un hospital, una dolorosa noche de invierno, un abrazo, adiós, lágrimas, soledad, añoranza. Una promesa rota. Vamos a compartir nuestras tristezas y alegrías juntos. Seremos más amigos. Una carta de despedida. Más lágrimas. Angustia. Él partió. La dejó sola. Sola de nuevo. No llores nunca. Le habían dicho de pequeña, pero toda su vida solo había sido de sufrir y llorar. Tengo miedo. Lo amo demasiado. Tengo miedo de aferrarme a él tanto y no ser capaz de dejarlo huir algún día. No quiero llorar. No más dolor. No podría soportarlo, Albert. Si te marchara de nuevo, ¿cómo lo hiciste siempre? Si te perdiera de nuevo, me moriría del dolor. No sé si pudiera. No sé si pueda, Albert. No quiero sentirme sofocada como si me faltara el aire. Tengo miedo. Pensaba. ¿Qué te pasa, Candy? ¿Estás temblando? ¿Eh? No. Estoy bien. No me digas que estás bien. Te conozco demasiado. ¿Qué te pasa? Dijo tomándola por los hombros. No te preocupes. Sé la impresión. Estaré bien, Albert. ¿Tú sabes todo lo que siento por ti? Dijo abrazando y el rey regresó el abrazo diarnamente. ¿Lo sabes, verdad? Insistió de fuerte el pecho. Sí. Sé que estoy en tu corazón. No me olvides, por favor. Dijo entre lágrimas. La pequeña cocina fue donde habían compartido junto tantas experiencias. Fue testigo de un comienzo sumamente especial para ambos. Después, se regalaron un largo abrazo y una sonrisa. Los sentidos volvieron a ellos. Se separaron un poco. Se vieron a los ojos y... Se te hizo tarde. Dijeron al mismo tiempo. Te llevo, dijo él apresurándose. Ambos salieron del apartamento corriendo rápidamente y partieron en el coche. Al llegar al frente del hospital, Albert salió de su auto rápidamente y abrió la puerta para Gandhi. Que tengas buen día, pequeña. Exclamó sonriendo, dándole un beso en la mejilla. Ella le regaló una amplia sonrisa y se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. Adiós. 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 Adiós.